La sensibilidad nos embriagó ya, o sea, ¿para qué nos esperamos tanto? ¿Para qué nos esperamos al ponche? ¿Para qué al ponche? Si lo podemos ir abriendo de una vez. ¡Leoparina de hoy! ¡Gracias! ¡Placer! Ustedes caben más arriba, ¿eh? ¿Sí? No lo tomen como a tú, pero... Son bancos nuevos, no es por eso. No, si es que en aquel entonces eran cidillas, eran cidillas, teníamos. Exactamente, por eso me da gusto anunciarlo, yo los conozco hace tiempo a los chicos y han estado creciendo, así que bueno, eso es un placer, ¿no? Pero pues estamos igual, tú también, ¿fui de los primeros que lo entrevistó cuando sacó el primer disco? Es cierto, es cierto, ya pasó un ratito, estamos más maduros, estamos con un nuevo disco, así que mira, mira qué belleza. Cuéntame de este disco porque ahora traes una sorpresa, es CD más DVD y luego ¿qué sigue? ¿Blu-ray? Debe de tenerlo, debe de tenerlo. Debe de tenerlo ya. Mira, es un disco que acaba de salir, ya con mucho éxito, por suerte, ya estamos en el top 10 de los más vendidos, un disco que me atrevo a hacer algo totalmente diferente, grabar un disco en vivo no es fácil, o sea necesitas estar ahí ensayando mucho en el jamming con tus músicos preparándote, Estuvimos cuatro o cinco meses preparándonos y fue un disco que se grabó en ocho horas y lo que estás viendo es audio y video, o sea, ¿qué quiere decir? El CD vas a escuchar lo mismo que estás viendo en el DVD, no hubo regrabaciones que se acostumbra mucho hoy en día, Claro. Se ensayó mucho para llegar a 3, 2, 1 y a grabar y así queda, ¿no? Hicimos cuatro tomas de cada tema porque realmente necesitamos hacer cambio de cámaras porque si no poner 12 cámaras simultáneas los ángulos se atropellen, por decirlo así, ¿no? Entonces, es un disco, la verdad, un reto que... ¿Pero había público? No, lo hice sin público porque sí, ahí iba a ser mucho más complicado, por los ruidos, ¿no? Como no hice la grabación de los instrumentos, ese ruido que se llaman los armónicos, que producen todos los instrumentos a la vez, queda plasmado en el disco. Y bueno, participé con... Entonces, es un disco bastante orgánico, pero además muy pretencioso porque no va solo, sorpresa, Nana Mendoza. Sí, Nana es terrible amiga, es buenísima, es una cantante de jazz mexicana, hicimos dos canciones con ella, hicimos una canción con Jenny en The Mexica, con Jenny, que la conocen, terrible, trompetista, es divina, divina, divina. Te digo, la canción, ¿sex or sax? ¿Cómo la ves? Esa con Ana, no, por eso te digo. ¿Cómo la ves? ¿Ves con Ana? Imagínate con la obra de, que estaba hablando Francesca, que era como erótica, y luego con el sax. Y luego con el sax. A mí, yo soy fan de, yo soy fan tuyo, fan del sax, me encanta. Y bueno, esa rola nace por lo mismo, ¿no? Cuando tú estás en pareja, llegas a la casa, ¿no? Te pones una copita de vino y ahí está, pones esa rola. Y pones el disco de la página. ¿Sex or sax? O sea, ahí, bien marcado, bien marcadito. Si estás sola, es sax. Claro, claro. Si estás sola, estás en compañía del disco. Y si tienes a tu pareja, bueno. Hacemos un trío riquísimo. Oye, ¿no te han dicho así? Oye, ven, no se tocaran nada. ¿Neto? Claro. ¿Neto? Un día me llamó un cuate de, ahí va el chisme. ¿Y si fuiste? Me dice, estamos, no, no fui. Estamos en el W, me dice, ¿qué onda? Queremos algo íntimo, todo va a estar cuidado. Le dije, no. Soy pasivo. Y tengo circuncisión. No, no, no. No, digo, saben qué, pues vayan a Mixov y compren el disco, ¿no? Claro, pues sí, claro. Pero bueno. ¿Pero qué tal con este? ¿Este es otro disco? Bueno, pero uno nunca sabe con qué se puede encontrar, entonces mejor dejarlo a la imaginación. Es cierto. ¿No? Yo dije, mejor lo dejamos a la imaginación. Pero él, 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 y con su pareja, y tú tocando. No, no me especificó. Ah, ok. Y tú ya lo cortaste desde el principio. Sí, yo automáticamente le dije, sabes qué, mira, yo no puedo. Sí, no, yo no puedo. Oye, pero ¿cuál es la presentación más extraña que has tenido? Porque así como esta, de pronto te han hablado para cenas, me imagino. Sí, sí, de hecho, pedidas de mano, de repente son muy lindas. Son muy lindas, me pasó, me pasó con dos chavos. La verdad que padrísimo porque estás viendo en el momento, es algo, no es algo normal, ¿no? Una pedida de mano no se hace todos los días, ¿no? Y ves las caras de ellos, digo, yo entré tocando y todo, pero ves sus caras y la verdad, yo creo que es uno de los momentos más emotivos. Y para nosotros como artista también quieres vivir eso, ¿no? Quieres ser parte de eso. A veces te escribe la gente y te dice, oye, eres parte de una pedida con tu disco. Bueno, es cómplice y además ese sello lo vas a tener toda la vida tú. Bueno, que si termina los dos meses va a odiar el saxofón. No, 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 no. No más que escucharlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y no es Dana Paola Muchas sorpresas Y más que nada un show totalmente dinámico Prendido, ya me fallaron El año pasado Me fallaron el año pasado Lo recuerdo Es que se alivió Ruberly en esos días Eso está bien Ya creció Imagínate La partera Y luego entre que lo sacaba Y me jalaba él No tenía leche Tuve que alimentar al bebé Pero este 16 Ahí estaremos En Ticketmaster Aprovechen ahí Vétanse a mis redes sociales Arroba Leoparina Para estar en contacto Ya queda nada ¿Qué traes al bebé? Qué hermoso bebé ¿Quieren que les toque algo? Ay por favor Les voy a tocar el single Que se llama It's not your fault But it is La típica No es tu culpa En realidad sí Pero como te lo digo ¿No? O sea Y esa canción la hice con Jenny Así que Es un reguesito Easy Easy ¿Cómo vas a sacar ¿Cómo vas a sacar su single? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo estaba grabando a tomarme la selfie Y tú tocando Mira Ah tú O sea tú en vivo En vivo ¡Venga eso! Aprovechó ¿Cómo ven el single? ¿Cómo ven el disco? Yo muero de ganas por estar en vivo A parte tú siempre eres garantía de algo bueno Muchas gracias Muchas gracias Y la verdad que es un disco como te digo Que me preparé mucho ¿Cuánto tiempo duró? O sea en la organización Sí La organización fueron como unos 5 meses No solamente son los ensayos También me metí mucho en la producción O sea ¿Qué quieres dejar? ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres mostrar? Yo me imaginaba un concierto totalmente íntimo De hecho Pinté una de las paredes en rojo Lo hicimos en los estudios de Sony Y también me pasan cosas muy lindas Empecé a trabajar con gente ya muy pro Que eso te hace crecer también Digo tú vas creciendo Vas estudiando y todo Entonces sumo por ejemplo El ganador del Grammy En Master y Mezcla Que se llama Eric Urbina Que es un amigo Se suma él Después Rodolfo Vázquez Que es el que me grabó Que bueno grabó a Kenny G O sea y empiezas a grabar Empiezas a tener gente Que se suma al proyecto De manera mágica Y eso se plasma Yo siento que este disco Hace honor a lo que estoy viviendo Y a como estoy tocando Como estoy sonando Porque los discos de estudio Son un poco más fríos De repente vas un día Grabas una rola Luego cortas y grabas otro día Esto no Este era de 3, 2, 1 Graba Vete bien Sonríe a la cámara Etcétera Y bueno Te vas preparando ¿Y ese lunario ¿Qué representa para ti? Mucho Mucho porque sabes que El año pasado fue mi primer lunario Tuve la suerte de llenarlo Y es un escenario que va muy a dos Con mi estilo de música Tiene mucha historia La verdad que Tiene su magia Aparte ese escenario Sí, es mágico Sí, ya el Auditorio Nacional El Force ya es mucho Algo más íntimo No, no, algo íntimo Ah, si lo llenas ¿Cómo no lo vas a llenar? Amigo Por supuesto No, realmente Juntamos a la gente del año pasado Y la de esta ya lo juntamos Exacto, sí Pero sí, el lunario es sensacional Me encanta Y como dices tú Muy íntimo, ¿no? De hecho va a ser un show Totalmente orgánico Yo antes hacía esto De la fusión de lo electrónico Me encanta Pero bueno Uno va creciendo Y va Se quiere renovar, ¿no? Se quiere Y eso es importante Porque si no te estancas ¿A qué hora es el concierto? 16 de diciembre 21 horas A las 9 En punto Ya saben que ahí es puntual Y es un show de dos horas Así que va a estar bueno Ahí están las mesitas Espero verlos Porque el concepto es sentados Aunque Con la copita Mejor es de la quinta rola Sexta rola Los para todos Empieza el cachengue Empiezan los invitados Empiezan Yo quiero cachengue No sé cachengue Pero quiero cachengue Yo quiero chingungunya Chingungunya Música cachengue En mi país Es musiquita Para ir Para bailar Para gozar Qué rico Qué rico Te van a estar acompañando músicos También Sí, sí, sí Claro Mi banda Tengo excelentes músicos Es bajo Guitarra Batería Este Obviamente el sax Teclados Quizás viene Santi de los Mexicas A tocar ahí también En la rola Está padrísimo Has hecho mucha amistad Hablé con Samo También A ver si Se anima Se anima Has hecho mucha amistad Con también Con artistas De diferente género Jimmy Cruz También a ver si viene Jimmy Cruz Sí, Jimmy va a estar ahí Me suena mucho Pero sabes qué Son gente Gente muy talentosa Oye Blanc Tú talentoso eres tú Gracias Te tengo un regalo A ver Te tenemos un regalo Dale las llaves Por favor Yo no les traje Bueno, sí Les traje El auto Veamos Me encantó Increíble Vean esto Vean qué detalle Uno se mueve por la ciudad Hace esfuerzo Y nadie le da nada Y nosotros aquí Reconocemos Ahí está Reconocemos El talento Después le voy a mandar el twitter Tomándome el café en la mañana Por favor Por favor Gracias chicos Estaría bien padre Gracias Sabes que te queremos Esta es tu casa Te queremos Vamos a estar ahí Muchas gracias Pasado mañana Tienen que estar A las 9 de la noche Punto Compren sus boletos En Ticketmaster O ahí en el Lunario Ahí en el Lunario Se ahorra una lana Pero no esperen el último día Porque después las mesas se acaban Se acaban Se acaban Sí Pues muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias chicos Y los veo ahí Y bueno Este Mil gracias por este detalle No de nada Muy lindo Ahí nos bebes todos los días Venga Vamos y regresamos Porque Alonso Espeletas aquí No sabe que va a recibir Una taza para él Vamos y volvemos